leyes criminales. Ah, sí, Marco. Recuerden que nosotros somos abogados de defensa penal, defensa criminal. Representamos a las personas que han sido, pues, arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Recuerden que yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros representamos a las personas aquí en el área de la bahía que han sido arrestadas por haber cometido delitos penales, incluyendo los casos de conducir bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas. Asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables de nuevo. Si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la bahía de San Francisco, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Ahorita estamos en vivo en nuestra página de Facebook, arroba Doctor Alex Radio, de OCTOR Doctor Alex Radio, donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario, el video que estamos haciendo ahorita en vivo. También cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio 1010, nos puede llamar ahorita mismo al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Marcos. Bueno, pues sí, damas y caballeros, efectivamente, para eso estamos aquí los días martes y los viernes listos para contestar sus llamadas telefónicas a este teléfono que le acaba de dar el fabuloso Alex Cross al 415-552-2938. 415-552-2938. Estamos en vivo en este momento, así es que si usted nos llama y está muy ocupada o muy ocupado, entonces va a llamar el número que le estoy dando y de balazo regresa a sus quehaceres porque ahorita hay líneas abiertas al 415-552-2938. Bueno, Alex, mientras las semanas llegan, ¿por qué no nos platicas sobre algunos de los casos que siempre traes tú en la mente? Porque obviamente son vigentes, pero primero permíteme, vamos con este de una vez ya que nuestro público es lo primero. Buenos días, salud. Oh, le quería hacer una pregunta. La vez pasada le comentaba, le hice la pregunta de que por un tique de carpool podían subir la seguranza y entonces hablamos allá al DMV y dijeron que no le había, que nomás había sido un simple tique de carpool que porque no había cruzado la línea sólida, ni iba corriendo recio y entonces solo le dijimos a la seguranza y no les interesó, dijo que tique de la tique, aunque les hayan dicho que era un simple tique de carpool. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Y es este, así como que digamos que lo deben de subir la seguranza nomás por eso, si no hubo violación. La cosa es esto, mire, las compañías de seguro, las compañías de seguro son compañías privadas, ok, so si ellos tienen póliza de que les subieran el costo del seguro, lo pueden hacer. Eso es póliza de ellos, pero obviamente si una persona recibe un citatorio donde es punto en la licencia, obviamente eso va a notificar a cualquier agencia y la única forma para poder eliminar ese punto es asistir a la escuela de manejo. Se escucha como que si el problema que usted tiene, tiene más que ver con la compañía de seguro, no necesariamente con el departamento de motor vehículos, entonces es muy importante hablar con su agente de seguro para saber exactamente cuáles son las reglas o la póliza del contrato que usted tiene, señora, con la compañía. Muchísimas gracias, señora, por su llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablamos? Pregunta, por favor, para el licenciado Alex Cruz. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Este, abogado, este, para el holiday que pasó del día del trabajo, yo llegué tomado a la casa y este, estaba mi hija ahí con su novio, pero este, como son de los muchachos jóvenes que no les puede decir nada a uno, yo me peleé con ella. Sí. Y ella, ella estaba, está embarazada, pero en ese momento, tiene dos meses apenas. Sí, señor. Entonces, este, cuando yo, así, peleamos de palabras nada más. Palabras. Estuvimos gritando, ajá. Entonces, ella se sintió mal y dice que yo la empujé y llegó la ambulancia y la policía, pero yo no sé si ella puso algún cargo o algo. Eso fue el primero de septiembre. Ahorita yo vivo con mi hija de la policía, no he sabido yo nada, pero no sé, este, qué puedo hacer yo ahí, seguir a la policía y preguntar si yo tengo alguna cosa pendiente o algo. Y qué puedo hacer uno, abogado, mi hija tiene 20 años y yo no le puedo decir nada. Bueno, legalmente no le puedo decir mucho porque ella ya es adulta, ahora la puede sacar de la propiedad. Eso sí usted puede hacer porque es adulta, pero la cosa es esto, ella se puede inventar cualquier historia y a lo largo es la policía y la fiscalía que va a decidir si le van a presentar cargos. Ahora recuerde que la víctima o la supuesta víctima no es la persona que hace la decisión de presentar los cargos. Me voy a repetir, la víctima no presenta los cargos, es la fiscalía que presenta los cargos basado en el reporte que la policía ha recibido de la supuesta víctima. Ahora, técnicamente se pudiera llamar a la policía para revisar el estatus del caso. Obviamente no es buena idea dar una declaración porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Ahora, para esta violación que debería de ser una violación del Código Penal de Sesión 242, que es de tocar a una persona sin consentimiento o privilegio, ese cargo generalmente es un delito menor bajo el Código Penal de Sesión 242, que lo llaman en inglés un battery, eso ellos tienen un año desde la fecha del incidente para presentar los cargos. La fiscalía del condado tiene un año desde la fecha del incidente para presentar los cargos. Ahora, si ellos no toman acción dentro del curso de ese año, el estatus de limitaciones va a expirar y ya no le van a poder presentar los cargos a usted, señor. Ya, y digamos, en mi caso, yo trabajo de manejar y a veces me paran en las escalas de los camiones, pero yo no tendría alguna orden de arresto o algo. A mí, es dudable, pero la posibilidad es bien pequeña. Si existiera la orden de arresto, teoréticamente lo pudieran arrestar. Pero déjame preguntarle, ¿en cuál ciudad pasó esto, señor? Aquí en Oakland. En Oakland. Bueno, a mí, la otra cosa que usted también pudiera hacer es revisar con la corte de Oakland para ver si hay una orden de arresto pendiente. Pero es dudable que en Oakland van a tomar acción tan rápido, voy a decir, porque ellos es un condado bien ocupado, es una ciudad muy ocupada. Ellos tienen muchos casos de asesinatos, violos, secuestros. Esto es algo de baja prioridad, voy a decir. Pero como le dije, ellos tienen un año desde la fecha del incidente para presentar los cargos, si no presentan los cargos dentro de un año, el estatus de limitaciones va a expirar y ya no van a poder proceder contra usted. Solo más seguro de hacer es revisar con la corte para ver si le han presentado los cargos, señor. Abogado, pero yo no, no, o sea, no, no, la policía no ha hablado conmigo, ni mi hija ya no me dijo nada, estamos viviendo siempre igual y creo que no hay ningún problema. Ella trató de llamar para decir que no estaba presentando ningún cargo y yo no tengo ninguna citatoria de corte ni nada. De nuevo, la víctima no es la persona que presenta los cargos, es la policía y la fiscalía que presenta los cargos. Los deseos de la víctima no tienen nada de significancia, ella no puede hacer nada para impedir o interferir, ella no puede hacer nada. De allá que después de que ya habló, ella no puede hacer nada. Usted debería estar revisando con la corte, no con la policía, para ver el estatus del caso. Y si un año pasa y todavía no le han presentado cargos, usted va a estar bien. Ok, perfectamente bien y damas y caballeros, el caballero deja una línea abierta al teléfono 415-552-2938. Usted puede tomar inmediatamente esa línea, 415-552-2938 y hacer su pregunta. Algo que le esté molestando, algo que traiga en el corazón que siempre dijo, le voy a preguntar a Alex Cross, buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno. Aparentemente, esta persona se cansó de esperar, como decía la canción, señor Alex. Sí, señor. Me cansé de esperar. Ok. Bueno, el teléfono... ¿Aló? ¿Escuché algo o son mis mentes? Yo no sé. 415-552-2938. Este caballero no quiere decir nada, también él deja una línea abierta. Bueno, Alex. Sí, ma. Al señor lo escuchaste tú que le dijo que la tocó, que la empujó. Ya, él dijo que la empujó, supuestamente, o no, él dijo que ella dijo, él dijo que ella dijo que la empujó, pero él no dijo que la empujó, él dijo que la hija había dicho, pero no necesariamente que lo hizo. Como yo dije, ellos tienen un año desde la fecha del incidente para investigar el caso y si ellos no presentan cargos, dentro del curso de un año, el estatus de limitaciones expira y ya no van a poder presentar los cargos. Vamos a esta llamada telefónica y luego regresamos al tema. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¡Aló! Buenos días. Yo digo, Rafael. Sí, señor. ¿Cómo está usted, señor? Sí, buenos días. Una pregunta para el abogado. ¿Cómo está, abogado? Estamos bien, estamos bien. ¿Cuál es su pregunta, señor? Y la pregunta es de que mi hija en agosto pasado, en medio agosto, agarró mi carro sin permiso y chocó y pues el carro le dieron pérdida total y a ella le dieron un citatorio, creo, se le dieron para noviembre y luego mandaron otra carta que para diciembre y ella no tiene licencia, pues apenas anda estudiando para sacar la licencia. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? Depende, porque todo depende de cuáles son los cargos que le están presentando a ella. O sea, si le están presentando un cargo por tomar el vehículo sin permiso, eso puede ser una cosa seria. Si simplemente es por manejar sin licencia, lo peor que le va a pasar, pues depende, ¿en cuál condado pasó esto? ¿En cuál condado? En Woodland, acá en el condado de Yolo. En Yolo, ok. Ahí en Yolo, lo peor que puede pasar por manejar sin licencia es que den posiblemente unos años de aprobación donde siempre no quiebre la ley. El juez le va a decir que no quiebre la ley por los próximos tres años, le van a imponer una multa y simplemente tiene que obedecer la ley. Pero la cosa que yo no sé es si están presentando cargos simplemente por manejar sin licencia o también si están presentando un cargo por tomar el vehículo sin permiso. Porque si presentan un cargo por tomar el vehículo sin permiso, le pueden hacer una cosa más seria. ¿De lo que usted sabe, ¿usted sabe de qué la están acusando formalmente? La verdad no sé, el del ticket tiene como dos ahí que le rayaron, pero no se le entiende, está muy borroso. Ok. Ya, porque todo depende, ¿me entiendes? Todo depende de los códigos que le imponen. Es bueno investigar antes o esperar la corte o qué se puede hacer abogado. Bueno, primero fuera bueno mirar lo que dice el citatorio. El citatorio es muy importante mirar para ver si es necesario contratar a un abogado o no. Si solo es por manejar sin licencia, no es la gran cosa. Pero si pusieron que ella tomó el vehículo sin permiso y si hay otros cargos, pues ahí sí posiblemente puede ser necesario agarrar a un abogado. Pero es necesario ver el citatorio, señor. Ah, pues voy a mirar la carta a ver si le echo otra llamada, a ver qué dice. Porque cuando yo fui, cuando fue el accidente, yo fui ahí. Sí, señor. Y el policía le dijo, pues, que no tenía que mandar manejando porque no tiene licencia. Correcto. Y hablaba algo así, pero más no sé qué le pondría. Pues necesitaba mirar ese papel a ver qué cargos tiene, ¿verdad? Sí, es necesario mirar el citatorio. Correcto, señor. Muchísimas gracias, abogado. Ok, ten buen día, señor. Voy a mirarlo y ya le he hecho una llamadita a ver qué dice el citatorio. Sí, señor. Another satisfied customer. Bueno, damas y caballeros, el teléfono aquí es 415-552-2938. Alex Cross, ya lo veo, está por, damas y caballeros, darles un teléfono a donde usted le puede llamar directamente a él. Ah, sí, Marcos, recuerden si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, llame ahora mismo para hacer una cita. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Recuerden que nuestra oficina ha resuelto más de 5.000 casos aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de la Bahía, Marcos. Bueno, perfectamente bien, vamos con esta llamada, aló. ¿Aló? Sí, señor. Eh, perdón, quiero hablar con el abogado. Estamos hablando con el abogado. Sí, con el abogado, señor. A ver, este, quería decirle a ver si se puede arreglar una cosa conmigo, porque tengo 6 tickets de borrachera. ¿Estás seguro? No, estoy bien seguro, porque ya me llevaron, pues, y ahora me quiere el chompa se echar fuera. Ok, mire, ¿en cuál ciudad pasó esto, señor? Oh, en todas las ciudades, San Fernando, Los Ángeles y Bequesfield y aquí en este, en Santa Rosa también me dieron el último. Pero ya dejó de tomar, ¿verdad? Porque no se escucha como que está tomado. No, no, no estoy tomado, lo que estoy es enfermo. Quería preguntarle, ¿todos esos citatorios que usted recibió, son por manejar sin licencia o manejando o conduciendo bajo la influencia de alcohol? No, licencias, tengo como 8 licencias de manejar antes, pero lo que pasa es que yo quería un abogado como usted, que sabe defender las cosas. Pero, pero, ¿qué es el problema? ¿De qué lo acusaron? Pues me están acusando de todo y ya nomás me llega para el 2 de octubre y me llega la citación para ir para afuera. Pues yo le sugiero que le llame directamente. Porque la cosa es que yo necesito ver todos los citatorios, yo necesito ver todos los citatorios para ver si le podemos ayudar. A este punto ni tengo idea si le pudiéramos ayudar, pero siempre te damos una llamada para hacer una cita en nuestra oficina, le podemos dar citas en nuestra oficina de San José o en la de Oakland, pero llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800, señor. Buena suerte, caballero, con esa enfermedad que me dice, porque me dice que no está borracho, él está enfermo, puede ser una enfermedad de alcoholismo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Corrupto. Muchas gracias, buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Yo, Rubén. A ver, Rubén, haga su pregunta, por favor. Mira, yo tengo un problema. Tengo 81 años. Sí, señor. Yo saqué la licencia todos los años. No tengo un ticket, no tengo nada, pero ahora quieren que haga el té de manejo. ¿Por qué? Bueno, una razón posiblemente tiene que ver con su edad. Porque si ellos piensan que potencialmente con una edad avanzada que usted pudiera, voy a decir, no tienen la misma capacidad para poder conducir el vehículo adecuadamente, pues puede ser un problema para los otros conductores. O ellos simplemente quieren estar seguros basado en su edad. Si usted todavía tiene la capacidad de poder manejar, pues, adecuadamente, voy a decir. Ok, gracias. De nada, señor. Ok, vamos con esta llamada. Buenos días, caballero, dígame. Bueno, 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 Alex, las llamadas se pusieron medio interesantes después del caballero que nos llama y nos dice que, ¿qué? ¿Tuvo seis? Dice seis. Dijo que tuvo seis citatorios, pero no me dijo específicamente de qué y tenía citatorios supuestamente en diferentes partes del estado y ya. Y lo querían echar, o sea que eso ya está con inmigración. No, yo no tengo idea, yo no tengo idea. Se escuchaban como que si eran citatorios de tráfico, pero yo no sé. ¿Quién sabe? Que eran borracheras. ¿Quién sabe? Yo pensé que eran borracheras. Posiblemente son. El teléfono, damas y caballeros, 415-552-2938. Usted nos llama, por favor, con una pregunta. Cualquier pregunta, aunque no sea sensata, aquí la vamos a recibir con mucho gusto al 415-552-2938. Pero, Alex, antes de que este programa termine. Ya. Quería regresar al tema. ¿Cuál tema? De el señor que dice que la tocó o no la tocó. Oh. Muy delicado. Obviamente, la muchacha dijo que tenía 20 años, ¿correcto? Sí, sí. Y tú dices que él la puede sacar de su casa, de su residencia. Oh, ya, adulta. ¿Quiere decir eso que antes de los 18 no puedes echar a alguien afuera? No puedes echar a su propia hija afuera, pero antes de los 18 años. Pero, no porque, digo, porque tú tienes un buen corazón o es ilegal. No, es ilegal. Usted tiene una obligación de cuidar a sus hijos hasta que tengan sus 18 años. Pero ya después de los 18 años es el reverso. Usted no tiene ninguna obligación y lo puede sacar de la propiedad porque, en efecto, es un inquilino que no está pagando renta. Porque el señor dice que la chica, la joven de 20 años, lleva a un novio de esa clase de novios que no se les puede decir nada. Ajá. Y entonces le dice algo y él está en su propia casa y tiene a este cuate dándole carrilla ahí. Entonces hay un pleito de palabras. Ya, exactamente. Y, pero yo a lo que voy es, ¿qué tan ligerito puede ser el empujón o el apunte para que la gente, por favorcito, se dé cuenta que esto le puede traer bastantes problemas? Mire, cualquier toco que es clasificado como ofensivo, sin consentimiento o privilegio, es una violación del Código Penal de sesión 242. No es necesario un impacto. Simplemente tocando, simplemente tocando a otra persona puede ser suficiente para que presenten ese cargo. En particular, si están en el momento de tener un argumento, porque si están teniendo un argumento y hay cualquier toco físico, ese físico automáticamente va a ser clasificado como un toco ofensivo. No tiene que ser dañino, simplemente ofensivo. Sin privilegio, dices tú. Yeah. ¿Y qué es privilegio? Ok, supongamos que estamos teniendo un juego de, no, no, un juego de fútbol, o estamos teniendo un juego de lucha libre, pues hay consentimiento que obviamente se van a tocar un poco, pero cuando estás teniendo una pelea no hay consentimiento. Ok, vamos a las llamadas telefónicas, le pido disculpas a la persona que llamó y colgó, el teléfono 415-552-2938, aló. Aló, buenas tardes, solo quería saber dónde está el consulado salvadoreño. No tengo idea. Ahorita se lo vamos a dar a la dirección. Por el número de teléfono, se me enrola. Manténgase en sintonía, ahorita se lo doy. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Fíjense que a mí me han acusado de un accidente en el que yo no me he visto involucrado. ¿En cuál ciudad, señor? En Oakland. En Oakland, ok. Y usted está diciendo acusado, que pegando y corriendo, manejando bajo la influencia, ¿qué tipo de acusación? Pegando y huyendo. Ok, eso es un hit and run, o pegar y correr, que es una violación del código vehicular sección 20002, que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel. Debe preguntarle, ¿por qué lo están acusando a usted? Pues yo andaba repartiendo paquetes de mi trabajo y supuestamente golpeé a alguien, dieron mi información. En realidad yo llevaba un carro que es mío y me acusan de haber golpeado con otro carro que no es mío, que yo supongo que es de mi jefe. ¿Usted sabe si hay varios testigos contra usted? ¿Qué le han dicho a este punto? No, no hay nada. Nadie, es nomás de la aseguranza mía. Me llamaron que habían puesto un reclamo que yo había golpeado y describieron mi vehículo, el cual yo no tengo asegurado con ello. Debe preguntarle esto, ¿la policía se ha involucrado? ¿La policía ha tratado de hablar con usted? No, en ningún momento. Me llamaron, me llegó una nota primero del reclamo y luego me llamaron para consultarme. Le voy a decir una cosa. Me había involucrado en el accidente yo y les dije que no tengo ningún accidente y que no tengo ningún carro con las especificaciones que ellos me dijeron. Ok, le voy a decir una cosa. La policía, estoy hablando del aspecto penal obviamente, la policía tiene un año desde la fecha del incidente para investigar el caso, para ver si hay suficiente evidencia contra usted. Si no encuentran evidencia contra usted, el estatus de limitaciones va a expirar y ya no le van a poder presentar cargos a usted. Ahora, le voy a decir una cosa. Si la policía por una razón u otra trata de hablar con usted, por favor, no dé una declaración. No hable con la policía para nada. No hace diferencia si usted es inocente o culpable. No hable con la policía porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Ahora, yo sé que mucha gente piensa, pues el que nada debe, nada teme. No, no, no. A los fiscales le dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ellos obtienen. A ellos no les importa si usted es inocente o si usted es culpable. Si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado de que usted es culpable de una ofensa, ellos proceden contra usted. Por eso, no coopere. Usted tiene el derecho a guardar silencio y debería exigir ese derecho. Ellos tienen que hacer su investigación y si ellos no tienen suficiente evidencia para proceder contra usted en la corte penal, no van a poder proceder en el aspecto penal o criminal contra usted, señor. Tiene un consejo. El otro mes se cumple dos años del accidente. Mi compañía de seguros está diciendo que tienen un reclamo de X persona. Ok, caballero, antes de que continúe y porque nos vamos a ir al aire, la señora, el consulado de El Salvador está en el 507 de la calle Polk. 507 de la calle Polk. Alex, tu teléfono, por favor, y luego continuamos con este caballero. Ah, y también tomaremos otras llamadas telefónicas por unos 10 minutos más después de que salgamos del aire. Ah, sí, Marco. Si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. Ahora sí, caballero, continúe con su historia. Ok, el asunto es de que el otro mes se cumple dos años del accidente. O sea, pienso que ya no tengo problemas que la policía me busque. El asunto es de que a la hora del accidente, no sé quién llevaba mi carro, pero supongo que es el carro que tenía antes mi jefe y él, pienso yo, que dio mi información, porque me dijeron de mi aseguranza que solo habían dado una copia de mi moral carrier permit y mi insurance nunca dieron una información de mi licencia o algo así. Debe preguntarle, de lo que usted sabe, de lo que usted sabe, la policía... De lo que usted sabe, la policía... Lo que es necesario saber es si hay testigos que identificaron a la persona que estaba conduciendo el vehículo. Porque normalmente cuando hay estos cargos de pegar y correr, tienen que tener unos cuantos testigos, o por lo menos un testigo, que pueda decir, sí, es verdad, esta es la persona. Lo que ellos hacen normalmente es que le enseñan a las personas una serie de fotos de diferentes personas y ellos apuntan a la persona que supuestamente vieron conduciendo el vehículo. Y si, obviamente, apuntan a la foto de usted, eso es un problema. Sí, pero yo no llevaba el carro en realidad. Yo manejo otro carro que es mío. Yo entiendo eso. Había ido a esa dirección porque reparto paquetería. Mi jefe, pienso yo que así es, no sé si debo acusarlo a él directamente o no, pero él me llamó al día siguiente, me dijo, te acusan de que golpeaste un carro ayer en esta dirección. Déjame preguntarle esto. ¿Usted sabe si otra persona maneja el vehículo? ¿Usted sabe si otra persona maneja ese vehículo? Sí, sí, es de la compañía. ¿Y hay personas que manejan el vehículo que posiblemente se parecen a usted? No, no, yo creo que no. Yo pienso de que él a lo mejor golpeó y él me quiere echar la culpa a mí. Estoy asumiendo, ¿verdad? Porque estoy tratando de atar cabos y no he podido concluir cómo fue el asunto. Yo no le he querido llamar a él y reclamarle porque no sé si es debido. Y de mi aseguranza, yo pregunté quién había puesto reclamo, me dijeron quién, una persona que no conozco, me dieron el número de teléfono, no sé si llamarle también. Mire, le voy a decir una cosa. A cierto punto, porque a este punto se escucha como que si no es un caso criminal, es un caso civil. So, a cierto punto usted va a tener que hablar con un abogado que se especializa en daños personales para ver si él puede hacer un tipo de investigación. Porque a este punto, a mí, es obvio que no le van a presentar cargos penales, cargos criminales. So, esa parte ya está fuera de la mesa. So, la única pregunta es el aspecto civil. So, a cierto punto se tiene que ver a quién lo identificó a usted y cómo lo identificaron. Y eventualmente, si no se puede hacer un arreglo, este caso se va a tener que pelear en la corte civil, en particular en frente de un juez, que tenga la oportunidad de poder escuchar toda la evidencia que supuestamente tienen contra usted. Pero lo más importante aquí es ver quién hizo la demanda y basado en qué tipo de identificación, señor. ¿Tú conoces algún abogado que yo debo de buscar? Sí, denos una llamada al 1-800-530-1800 y le podemos recomendar a un abogado que se encarga de daños personales. Muchas gracias, caballero. Vamos con esta última, que me parece que también es de inmigración o algo. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Con Miguel Ángel Ojeda. Miguel, ¿cómo se encuentra? Sí, señor. Sí, lo que pasa es que yo tengo una pregunta acerca de... Bueno, queremos hacer una petición familiar, mi esposa ciudadana. No sé si me puede ayudar el abogado. Es una pregunta sobre inmigración. Oye, nosotros somos abogados de defensa criminal. Representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Nosotros no somos abogados de inmigración. Obviamente, si usted está buscando una referencia, simplemente nos puede dar una llamada al 1-800-530-1800 y le podemos dar la información de, posiblemente, a un colega que tengamos. Pero nosotros nos especializamos en ayudarle a la gente que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Pues, Alex, muchísimas gracias por todo el servicio que le prestas a nuestra comunidad. Muchas gracias, señor. Bienvenido, Marcos. 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 Marcos.